En este vídeo presentaremos el grupo de procesos de planificación, una de las principales fases de cualquier tipo de proyecto. La planificación ayuda a determinar la viabilidad del proyecto y especifica cómo será gestionado y desarrollado para cumplir con los requisitos y alcanzar los objetivos planteados. Estos procesos constituyen un trabajo iterativo incremental que será crítico para determinar el éxito del proyecto. Procesos del área de alcance Planificar la gestión del alcance El alcance del proyecto es una descripción del trabajo estrictamente necesario para llevar a cabo el proyecto y poder entregar el producto o servicio esperado. Esta definición se utiliza para delimitar qué trabajos quedan dentro o fuera de las fronteras del proyecto. No debemos olvidar que las tareas de gestión y dirección del proyecto siempre se consideran parte del alcance. Es importante distinguir el concepto de alcance del producto que se refiere exclusivamente a la definición de las características y funciones del producto o servicio que se va a generar como resultado de llevar el proyecto a buen término. El objetivo del proceso de planificar el proyecto es la creación de un plan de gestión para documentar cómo se va a definir, desarrollar, monitorizar y controlar el alcance a lo largo del proyecto. Para ello, se parte del acta de constitución del proyecto, de los datos históricos de los archivos de la organización y de cualquier otro factor relevante para el proyecto. El plan de gestión de alcance formará parte del plan de dirección del proyecto y una de sus principales contribuciones es reducir el riesgo de corrupción del alcance a lo largo del proyecto. Toma de requisitos El objetivo de la toma de requisitos es determinar, documentar y gestionar las necesidades y expectativas de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. De este modo, se establece la base sobre la que definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto. Algunas de las herramientas que pueden utilizarse son entrevistas, talleres, técnicas grupales de toma de decisiones, cuestionarios o prototipos. Al finalizar el proceso, obtendremos como salida tanto la documentación general de los requisitos como una matriz de trazabilidad de requisitos, que nos permitirá identificar relaciones y dependencias entre ellos. Definir el alcance El principal propósito en el proceso de definir el alcance es proporcionar una descripción detallada tanto del producto o servicio como del proyecto. Mediante técnicas de análisis de producto, identificación de alternativas o juicio de expertos, se establecen los límites del producto, servicio o resultado, y se indican claramente qué requisitos se van a llevar a cabo y cuáles se descartarán. El resultado es un documento denominado enunciado del alcance del proyecto, que recoge los requisitos a considerar, las restricciones y asunciones, las exclusiones del proyecto y también los criterios de aceptación de entregables. Es importante destacar que se trata de un proceso iterativo y que, por lo tanto, puede ir ampliándose a lo largo del proyecto. Crear la EDT Crear la EDT es el proceso de dividir el proyecto en partes más pequeñas y, por lo tanto, más fáciles de manejar, con el objetivo de hacer más sencilla la planificación del trabajo. La EDT, o estructura de descomposición del trabajo, refleja la descomposición jerárquica del alcance y nos sirve para organizar, visualizar y comunicar el trabajo a realizar en el proyecto. El nivel más bajo de la estructura se llama paquete de trabajo y agrupa productos o entregables cuya realización se gestiona de forma conjunta. Para facilitar la comprensión de la EDT, es necesario acompañarla del diccionario de la EDT, un documento donde se describe de una forma detallada todos los términos de los componentes de la EDT. La EDT, junto con su diccionario y el enunciado del alcance, formarán lo que se llama la línea base del alcance. Procesos del área de tiempo Planificar la gestión del cronograma Planificar la gestión del cronograma es el proceso con el que se establecen los procedimientos, normas y documentos necesarios para planificar, desarrollar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Para llevar a cabo este proceso, es necesario tener en cuenta el plan de dirección y el acta de constitución. El resultado es el plan de gestión del cronograma, que se integra en el plan de dirección del proyecto. Definir las actividades El objetivo de este proceso es definir detalladamente cada una de las actividades a realizar en el proyecto. Las actividades son las acciones que se deben llevar a cabo para conseguir los entregables del proyecto y se obtienen desglosando los paquetes de trabajo de la EDT. Al finalizar este proceso, obtenemos una lista de las actividades con sus atributos y una lista de hitos. Un hito es un evento significativo que ocurre durante el proyecto y que suele coincidir con la terminación de una entregable importante del mismo. Secuenciar las actividades El objetivo del proceso es secuenciar las actividades y determinar las dependencias que existen entre ellas. La salida del proceso es el diagrama de red del cronograma, que incluye todas las actividades del proyecto y su secuencia desde el comienzo hasta el fin. El diagrama de red es una representación gráfica de las relaciones lógicas o dependencias entre las actividades del proyecto. Estimar los recursos de las actividades El objetivo de este proceso es el de calcular los recursos necesarios, tanto en materiales, personas, equipos o suministros, para la realización de las actividades, lo que nos permitirá estimar el costo y la duración de una manera más precisa. Para llevar a cabo este proceso necesitamos el calendario de recursos, un documento que recoge los distintos recursos del proyecto y su disponibilidad. Al final del proceso obtenemos la cantidad y el tipo de recursos para cada actividad y la estructura de desglose de recursos. La estructura de desglose de recursos es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo. Por categorías entendemos mano de obra, material, equipos. Por tipo podemos clasificar en función del nivel de habilidad, formación, etc. Estimar la duración de las actividades Uno de los grandes retos de los proyectos es hacer una buena estimación de la duración de las actividades. Para llevar a cabo este proceso necesitamos contar con el registro de riesgos identificados en el proyecto, con el fin de hacer un cálculo realista de los tiempos medios que van a durar las actividades. Entre las herramientas más utilizadas podemos enumerar estas tres. La primera, la estimación paramétrica, que utiliza parámetros numéricos basándose en información histórica de otros proyectos. La segunda, la estimación análoga, que realiza la estimación en función de otras actividades similares realizadas con anterioridad. Y por último, la estimación por tres valores, que consiste en considerar tres escenarios de estimación, el pesimista, el optimista y el más probable. Al final del proceso obtenemos la duración de cada una de las actividades individuales del proyecto. Desarrollar el cronograma En este proceso se realiza la integración de las salidas de los cuatro procesos anteriores en un único documento, el cronograma. Para llevar a cabo esta integración, las herramientas más utilizadas son el método de la ruta crítica, la optimización de recursos y la compresión del cronograma. En concreto, el método de la ruta crítica nos permite conocer la duración mínima del proyecto, ya que la ruta está integrada por el conjunto de actividades que tienen una mayor duración entre ellas. Es importante tener claras las actividades de la ruta crítica, ya que un retraso en cualquiera de ellas retrasaría irremediablemente la fecha de finalización del proyecto. Al final este proceso se obtiene la línea base del cronograma y el propio cronograma del proyecto. Procesos del área de costos Planificar la gestión de costos El objetivo de este proceso es establecer y documentar las acciones que se van a seguir para gestionar los costos a lo largo del proyecto, que se plasman en un plan de gestión de costos que se incorpora al plan de dirección del proyecto. Este documento es la principal salida del proceso y puede incluir información sobre las necesidades de gestión en función del presupuesto, la precisión y exactitud de las estimaciones de costos o los límites y desviaciones permitidos. Estimar los costos Este proceso está muy relacionado con el proceso de estimar los recursos de las actividades, ya que se estima el costo de cada uno de esos recursos especificados con anterioridad. Las herramientas más utilizadas son tres. La estimación análoga, que está basada en la comparación con proyectos similares. La estimación paramétrica, que utiliza datos estadísticos de otros proyectos. Y la estimación ascendente, que primero estima el costo individual de cada paquete de trabajo al mayor nivel de detalle posible y luego acumula estos costos en los niveles superiores con fines de seguimiento y control. El resultado de este proceso es la estimación de los costos de las actividades y la base de estas estimaciones. Determinar el presupuesto Determinar el presupuesto es el proceso mediante el cual se realiza una agregación de los costos de todas las actividades y paquetes de trabajo para determinar un presupuesto global, que constituye la principal salida de este proceso. Este presupuesto contiene los fondos autorizados para llevar a cabo el proyecto y forma la línea base del costo, la cual servirá para medir el desempeño del proyecto. Al margen de los costos de las actividades, se sitúan las reservas de contingencias y las reservas de gestión. Otra salida del proceso son los requisitos de financiación del proyecto. A lo largo de este vídeo hemos visto los procesos de planificación de alcance, de tiempo y de costos. En el próximo continuaremos con el resto de procesos de planificación. Gracias por ver el video.